Bien, estamos de regreso y junto a Rafael vamos a conversar ahora con Eduardo Finanza, prestigioso analista político, agudo, observador de lo que nos pasa en el país. Es un gusto tenerlo una vez más para todos, Santiago del Estero. Eduardo, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia de Santiago del Estero. Bueno, me resulta interesante cómo usted va encontrando ejemplos desde la literatura para definir el momento político que vive el país. Me gustaría escuchar algún análisis de cuál es su foto del presente. Bueno, mi foto del presente no es solamente mi foto, pero depende un poco de a qué nos referimos. Porque cada sector está viendo las cosas un poco distintas. Recién escuchábamos una entrevista. Todo el mundo está esperando que haya una reactivación económica. Creo que estamos en un punto de inflexión de la política económica del gobierno. Es decir, el gobierno cree que está logrando los objetivos. Y hay mucha gente que está demandando mayor actividad. Se cumplió el objetivo de bajar la inflación relativamente. Y ahora se está esperando una mayor actividad económica, etc. Y creo que el apoyo al gobierno se va a definir en los próximos meses en torno a la cuestión de la recesión. Bueno, justamente, ¿cuánto tiempo más cree que tiene el gobierno para seguir manteniendo ese nivel de aceptación de la gente? Pese a la situación económica que usted bien señala es crítica. Y bueno, con datos que se van conociendo, como por ejemplo la pobreza de casi un 53% en el primer semestre del año. Bueno, yo lo que les puedo decir es las mediciones que nosotros hacemos mensualmente. En el mes de septiembre mostraron un quiebre importante porque empezó a caer notoriamente la imagen del presidente. Decayó la aprobación del gobierno. Otras figuras del gobierno también tuvieron una imagen menor. Y además empieza a aparecer en la evaluación del gobierno dos o tres fisuras que hay que ver cómo evolucionan, ¿no es cierto? Hay gente que percibe que el gobierno tiene cierta capacidad para resolver los problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, se reconoce que la inflación ha descendido, pero la gente percibe la dificultad para mejorar los ingresos y sobre todo que haya más actividad, como yo recién les decía. También aparecen en nuestros sondeos indicios de que la gente percibe que no se está gobernando para el conjunto, sino para un sector. Esto, atención, es una cuestión importante porque este gobierno llega porque el actual presidente, Javier Milei, denuncia la existencia de un estrato perjudicial, ¿no es cierto? Una minoría que perjudica a una mayoría. Bueno, pero nosotros empezamos a ver que probablemente en la población empieza a crearse la idea de que este gobierno también tiene a un sector privilegiado sobre otros. Bueno, estos aspectos, como la caída de las expectativas, es lo que empezamos a ver hace un mes y ahora tendríamos que ver si se ratifica esta tendencia o esta tendencia se revierte. Pero efectivamente no le está ocurriendo al gobierno lo mismo que le ocurrió en los primeros 7, 8, 9 meses, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, hemos observado un quiebre significativo de las expectativas en el mes de septiembre. Roberto Ollala, tu consulta para Eduardo. Sí, Eduardo, buenas noches, gracias por la atención. Buenas noches. Dos aspectos, uno estrictamente en lo técnico, lo que usted analiza y después en su visión aguda política en este sentido. La primera es si es que la caída sistemática de la imagen de Javier Milei, ¿se mantiene esa caída, se ha mesetado? Y la parte política específica es consultarle si en el futuro usted ve una Unión Cívica Radical Atomizada, un Pro Atomizado y un PJ Unificado. Bueno, muy bien. Vamos a empezar por la primera parte. En realidad nosotros no hemos verificado las encuestas de mi empresa, Poliarquía. Venían mostrando hasta hace un mes, como yo les dije, resultados más favorables que desfavorables para el gobierno. Y en el mes de septiembre, en nuestra medición de septiembre, observamos ese quiebre de la tendencia que yo les acabo de describir. El indicio es que la gente, por un lado, acepta o recibe con beneplácito la caída relativa a la inflación, pero hay otros factores, como la falta de trabajo, la insuficiencia de los ingresos, también me olvidé de decir el costo de las tarifas de los servicios públicos, que están haciendo probablemente que esa imagen de gobierno empiece a debilitarse. Pero vuelvo, vamos a saberlo este mes, en la próxima medición, si esto es una tendencia que se profundiza o que se revierte. Ahora, ustedes han planteado un punto muy interesante, porque la suerte de los gobiernos no depende solo de si logran desarrollar políticas que satisfagan a la población, sino de cómo la población está observando a la oposición. Es decir, en el caso de que el gobierno genere una frustración, si existe o no alternativa. Y acá lo que estamos viendo, y esto se mantiene incólume, es que la gente no percibe en la oposición una alternativa al gobierno actual. Y ese es uno de los capitales políticos principales que tiene el gobierno. Y si efectivamente observamos la oposición, bueno, del radicalismo, ¿qué les puedo decir? Que está en una de sus peores performances en muchos años, siempre atravesado por internas que nunca se resuelven. Y en el caso de lo que hemos visto, cuatro legisladores radicales, junto a un otro más independiente, se apartaron de la disciplina del partido y votaron a favor del gobierno, etc. El PRO está evidentemente en una disyunción muy importante, aparentemente o seguramente va a acompañar y va a apoyar el hecho de que pueda seguirse manteniendo el veto presidencial en la cuestión del presupuesto universitario. Pero al interior del PRO que conduce Mauricio Macri hay muchas dudas. Hay mucha sensación de haber aportado y ayudado y que no se les ha retribuido. Hay una sensación de que no ha habido buen trato o que ha habido maltrato, etc. Respecto al peronismo, bueno, es difícil ver si el peronismo se va a unificar. Si se unificara debería ser naturalmente en torno a Cristina Kirchner, que aparentemente está empezando a moverse o a postularse para dirigir el peronismo. Pero digamos, el peronismo tendrá que tomar en cuenta que tiene que de alguna manera ayornarse, cambiar un poco la mentalidad. Cristina Kirchner, que es una política muy hábil, ha dicho que está dispuesta a sentarse y hablar, en fin, del equilibrio fiscal. Significaría realmente una actitud revolucionaria en ella, que en fin, en cierta manera las variables macroeconómicas no estuvieron en el centro de su aprecio y su consideración. Así que, bueno, vuelvo a decirles, es un gobierno cuya imagen se estaría deteriorando porque, por la recesión, una oposición dividida. Me parece que este es un balance que podemos hacer 10 meses después de haber llegado mi ley al gobierno. Bien, Fidelza, quiero andar un poquito más en lo que le consultó mi compañero. A partir de esta posible atomización del radicalismo, el PRO, que tiene también una incrucijada que va a ser Macri, se suma o no a la libertad de avanzas, con la posibilidad de quedarse legado. ¿Usted observa que la foto del 2025 puede presentarnos una polarización entre la libertad de avanzas y el peronismo? Bueno, es una de las posibilidades. Hay que considerar algo que es un argumento a favor de lo que usted plantea. Hoy, cuando se analiza una temprana intención de voto para 2025, el peronismo sigue siendo la segunda fuerza nacional, ¿no es cierto? Y consideremos la fortaleza que tiene el peronismo, aún después de las derrotas que tuvo, de las provincias que perdió, en fin, de la derrota nacional, es la segunda fuerza política del país y tiene fortaleza en los conurbanos. Y acá se está disputando algo que es importante, que es esa masa de votantes de clase media-baja, de los conurbanos de la Argentina, que tradicionalmente apoyaron al peronismo y en la última elección buena parte de esos segmentos votaron a la libertad de avanzas. Así que ahí tenemos dos protagonistas principales que eventualmente eso podría dar lugar, no sé si a una polarización, porque después tenemos que considerar que hay una tercera fuerza, que es lo que antes se llamó Junto por el Cambio, que hoy está claramente en un tercer nivel o en una tercera posición, pero que difícilmente uno piensa que puede confluir con el peronismo, sobre todo con un peronismo conducido por Cristina Kirchner. De modo que el escenario, no sé si podríamos dar la polarización, porque la polarización es entre dos fuerzas, pero sí claramente que hoy el peronismo con toda su crisis y todos sus problemas es la segunda fuerza a nivel nacional. Una mirada, le pido una mirada institucional, Eduardo. ¿Usted ve que dentro del peronismo, del kirchnerismo, ha mostrado mayores valores republicanos o democráticos que los que está exhibiendo Milley? No, bueno, yo creo que son dos cuestiones distintas. El kirchnerismo lo que ha hecho es lo que se suele llamar una política populista. Esto es privilegiar la relación del líder con las masas, con la población, con los seguidores, y darle una, digamos así, una subvaloración, podríamos decir, a las instituciones. Pero me parece que el fenómeno de los libertarios es un poco distinto. Por ejemplo, aquí tenemos un presidente que ha declarado que odia al Estado. El Estado es parte del sistema, el Estado tiene sus poderes, ¿no es cierto? Es el poder ejecutivo, pero existe el poder legislativo y el poder judicial forman parte del Estado. El presidente ha declarado que odia al Estado, ha dicho que él es el topo que viene a destruir al Estado. Este odio, así como el trato que le dispensa a la oposición, llama a los opositores ratas, odia al Estado, tiene una actitud absolutamente dogmática. Permítanme decirles que en mi opinión, yo esto lo he dicho y lo he escrito y se lo reitero a ustedes, hay una diferencia, yo diría para peor, con el kirchnerismo. Siendo que el kirchnerismo no tuvo en cuenta, como correspondía, cuestiones institucionales. Veamos a la vez que si establecemos algunos comunes denominadores entre kirchnerismo y mileísmo, veamos también la actitud que estas dos fuerzas han tenido con el periodismo. Vean ustedes que Milei ha dicho que su liberalismo se basa en el respeto irrestricto al proyecto del otro, pero parece, por ejemplo, que el proyecto del periodismo, en tanto se deriven de allí críticas, bueno, ahí el respeto irrestricto parece que no está funcionando. Sintetizo, un presidente que odia al objeto de su trabajo, que es el Estado y lo que tiene que conducir, y un presidente que trata de ratas a los opositores, es un agravio institucional inédito, a mi modo de ver, en la historia política de estos últimos 40 años. Eduardo, desde ya le agradecemos la gentileza que tuvo en atendernos. Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes, un saludo a todos los santiagueños. Un abrazo. Muchas gracias, finanzas. Adiós. Hasta cualquier momento.